Hola amigos, hoy vamos a hacer un collar en color azul tengo el material preparado, más o menos como a mi me gustaría que quedara vamos a usar Schorowski Crystal y este tipo de piedrita en color combinado con color plata tenemos el material, normalmente le pongo esto en la final para que no se me salga y empezamos por aquí juntamos ponemos uno de plata uno azul y así seguimos hasta terminar un lado como ven es sencillo y práctico ok ahora empezamos con estos triangulitos de dos y después le ponemos un cristal después otros dos y otro cristal de diferente color ponemos de dos en dos hasta terminar el lado ahora otro cristal de color dos más dos más terminamos casi una sesión de un lado sencillo le ponemos le ponemos el dije que he escogido le da más o menos y continuamos lo mismo que aquí lo hacemos en el otro lado ahora que terminamos ahora que terminamos de poner todas al final usamos esta pequeña ruedita ponemos en el broche que queremos volvemos volvemos a pasar en esta ruedita y tratamos de que quede un poco de largo adentro para que quede seguro el terminado que le vamos a dar este lado no nos preocupamos porque podemos cortarlo la primera vez es así con estas pinzas especiales es para apretar la ruedita aplastarla y hacer que no se muerda con estas grandes esta hace que se esconda la ruedita la ruedita que apachurramos ok no se si puedan ver como queda así era una ruedita ahorita les muestro este es ahora podemos seguir continuar metiendo el cordón o cortarlo como guste cortarlo ahora este es el final ustedes lo ajustan y hacemos lo mismo que hicimos con el otro una ruedita si hablo muy despacio es porque son mis primeros videos y estoy un poquito nerviosa pero bueno quiero mostrarles lo que a mi me gusta hacer pasamos por la ruedita y metemos algunas el cordón que nos sobra y me gustaría que comentaran acerca de este collar para saber si les gusta yo quiero seguir haciendo más videos de lo que a mi me gusta hacer me gusta dejarlo un poquito más largo para asegurarlo lo jalamos para asegurarnos que no quede flojo ahora con las pinzas estas pequeñas hacemos apretamos aquí así ok y ahora con estas grandes hacemos lo mismo que hicimos con el otro lado escondemos la ruedita que apachurramos y así queda profesionalmente precioso a ver ahora ven como queda si en otra sesión les voy a enseñar como hacer los aretes que le queden a este collar bueno amigos suscríbanse para que puedan ver mis videos que de ahora en adelante voy a poder hacer más tengo más tiempo y califiquen si es bueno o malo si les gustó o no y comentar acerca del collar me gustaría saber de sus comentarios si es bueno o malo ok suscríbanse para que puedan ver mis videos bueno hasta la próxima